¡Suscríbete al canal! El juego en su versión de Arcade fue diseñado originalmente por Ed Locke y por Donna Bailey, sin embargo cuando se hizo el port para Atari 2600 el desarrollador o el diseñador que hizo el port quedó completamente en el olvido, no se sabe quién fue el encargado de hacer el port. Para la Atari 2600, me refiero por supuesto a Centipede, un juego de tipo Shut'em Up, el cual fue un éxito en Arcade, tuvo un éxito relativamente aceptable en la Atari 2600, tuvo una continuación llamada Milpid, que si no me falla la memoria también tuvo un port para Atari 2600, sin embargo a diferencia de Centipede que fue un éxito en Arcade, la versión de Milpid no fue tan exitosa y ahí fue donde terminó la historia. Como dato interesante, se puede mencionar que este juego se utiliza dentro del entorno competitivo. Por ejemplo, Donald Hayes de Windham, una ciudad de Estados Unidos, tiene un récord mundial de, oígase bien, 7.111.111 puntos bajo las reglas de torneo de la versión de Arcade de Centipede. Esto ocurrió el domingo 5 de noviembre del año 2000. Sin embargo, el récord más alto jamás registrado de Centipede fue en un maratón, en la versión de Arcade, donde Jim Schneider de Estados Unidos alcanzó el 11 de junio del 2004 una friolera cantidad de 16.389.547 puntos. El juego en su versión de Atari 2600 es básicamente igual que el de Arcade. Tenemos supuestamente un jardín, lo que se observan esos rectángulos de color anaranjado que se ven en la pantalla. Se supone que son hongos. Cada vez que golpeamos una de las partes del cien pies lo convertimos en un hongo, porque se supone que nosotros somos algo así como un duende mágico que protege el jardín o alguna vaina así. No me acuerdo muy bien cómo es que decía el manual que era. Es un shot'em up. Nos podemos mover hacia arriba, hacia abajo. Nos podemos mover hacia los lados. No podemos ir más allá de la pantalla. Nos podemos mover hacia arriba de una forma limitada, ya que si pasamos, creo que son tres filas de hongos, ya no vamos a poder subir más. De vez en cuando sale una araña, bastante fastidiosa la hija de puta. Y sale otro bicho que no me acuerdo cómo es que se llama. Tengo demasiados años en jugar este juego. Y hay otra cosa que pasa de vez en cuando por la pantalla y arroja algo y donde caiga lo que él arroja te deja un hongo, crea un hongo instantáneo o algo así. Este juego nada más tiene una sola variación. Los switches de dificultad no tienen un tipo de función en este juego. Es, en cierta medida, el ejemplo perfecto de lo que fueron los juegos de Atari luego del año 1980. Juegos con una sola variedad, un solo tipo de gameplay y ya. Eso era básicamente lo que se iba a ver en los juegos de Atari a partir del año 1980. A mí particularmente me llamó mucho la atención este juego la primera vez que lo jugué en Atari 2600. Nunca llegaba a jugar la versión de arcade. Principalmente porque cuando uno ve esta pantalla de título tan extraordinaria donde ve ese maldito cien pies moviéndose y el logo de Atari en toda su majestuosidad de arcoíris de colores, uno puede decir ¡Wow! Obviamente cuando tú juegas el juego te das cuenta de que dices ¡Mierda! ¡Me jodieron! O sea, me dejé engañar por la publicidad. Voy a jugar un poco cien pies para no alargar más el video con mi ladera de paja. Yo descubrí con los años que la mejor forma de acabar con el poco cien pies era crear una especie de corredor y que cada vez que el cien pies entra a ese corredor básicamente va a morir porque lo va a estar esperando. Está lo que yo decía. No estoy seguro de qué rayos se supone que es eso. No estoy seguro de qué rayos se supone que es eso. Si, me dejé engañar por la publicidad. No estoy seguro de que no llegué. No estoy seguro de que no llegué. Si, me dejé engañar por la publicidad. No estoy seguro de que no se olvides. Si, me dejé engañar por la publicidad. Y ahí me jodió la puta araña de verga. Este es otro de esos juegos que es únicamente de pronto. Aquí realmente no hay una victoria, no vamos a descubrir la maravillosa historia de lo único que se encarga de cuidar el jardín, ni nada por el estilo. Y eso básicamente es Centipede para el Atari 2600. Como un dato interesante sobre este juego, les contaré que al momento de estar buscando las fotos para documentar mejor el video, conseguí una foto actualizada de Ed Locke, uno de los diseñadores, y conseguí una foto actualizada de Donna Bailey y conseguí una foto de cuando era muchísimo más joven. Y honestamente, luego de saber que ellos fueron los diseñadores y de ver cómo estaba Donna Bailey al momento de diseñar este juego, yo me imagino que el sucio de Ed Locke en más de una oportunidad le dijo, Donna, ¿quieres ver mi CMPs? Estaba realmente bien mami mami la amiga. De cualquier manera, yo voy a dejar este video hasta acá, no vale la pena alargarlo más de lo estrictamente necesario. Este fue Asir, desde Caracas, Venezuela. Y les pregunto, ¿ustedes qué? ¿Ya jugaron CMPs?